La Biblioteca Popular está cumpliendo 146 años. Se estableció como fecha de fundación el 1 de marzo de 1873, si bien se supone que ya venía comenzando desde 1872 por lo menos. Siempre concurrida. Siempre hay gente que quiere venir y que quiere recorrer la biblioteca. Sí, así es. Siempre está concurrida, afortunadamente, la biblioteca, con socios, con personas que no son socias pero pueden venir y vienen a estudiar a la sala de lectura, a consultar libros o a hacer uso del espacio porque encuentran por ahí un poquito más de tranquilidad. Y también uno de los salones es sede de muchos encuentros. Sí, tenemos la Sala Medina acá a nuestras espaldas y hay presentaciones de libros, conciertos, se hacen muchas actividades en esta sala y ahora en marzo justamente comienzan muchos talleres en la biblioteca, en marzo y abril, así que también todas las tardes va a estar colmada de gente la biblioteca. ¿Por ejemplo? Va a haber taller de fotografía, de escritura creativa, scrabble, rumi, lectura de poesía, maquillaje artístico, ajedrez, así que es variadita la propuesta que hay. ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, para todos los talleres hay que inscribirse previamente, así que pueden venir a la biblioteca a consultarnos o si no pueden entrar a nuestro Facebook, que nos encuentran como Biblioteca Popular, o llaman al 431 3014 y ahí se enteran de todos los talleres que van a ir comenzando en marzo y en abril. Gracias. 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 Gracias.